la televisión más abierta. Todos y en todo momento nos dicen que tomar agua es muy importante y que incluso no debemos beber menos de dos litros al día. Pero ¿cuál es la cantidad adecuada? ¿Qué pasa si tomamos poca agua? ¿O qué ocurre si tomamos agua en exceso? Para aclararnos todas las dudas que tienen que ver con el vital líquido, nos acompaña David Duarte, él es médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional y especialista en medicina por la Universidad de Nueva Delhi. Ahí voy a ir a Nueva Delhi. Oigan, bienvenido doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contento estar aquí. Oye, ahorita ya estábamos en plena consulta con Luis. En disertación. Porque al parecer todo lo que nos han contado del agua, nos lo aprendimos chueco. Sí, exactamente. Eso de los ocho vasos diarios de agua te pueden salvar de muchas cosas. ¿Cómo es? Lo que pasa es que hay que pensar primero de dónde hemos tomado agua los seres humanos desde que existe el ser humano. Hemos tomado de ríos, de pozos, de manantiales, etcétera. El agua natural tiene más de 60 minerales y tiene conductividad eléctrica, además que tiene un pH ligeramente alcalino. Ese es el agua natural. Cuando el agua se embotelló, se le quitaron los minerales y se le quitaron, ya no tiene pH, ya no tiene conductividad, solo tiene sodio y potasio. Ahí hay que hacer un espacio, no entiendo lo del pH y la conductividad. La acidez del agua tiene que estar más hacia lo alcalino que a lo ácido. El agua tiene acidez o alcalinidad. Ok. Cuando el agua se embotella, le quitan todos los minerales y nada más le dejan sodio y potasio. Ok. Esa agua, el agua embotellada no la encuentras en la naturaleza, no existe. Entonces no es agua natural. Es como artificial. Es artificial. Es artificial. Y no tiene lo alcalino ni el pH requerido que te causaría efecto positivo. Exacto. Eso es lo que conoce el cuerpo. Debería de tener más de 60 minerales y tiene dos y a la mitad. ¿Qué es lo que ocurre cuando tomamos agua? Sigues tomando agua. Tomas un poquito, tomas un litro y tienes sed y sed y sed y ya no dejas de tomar agua porque el agua deshidrata. Porque en realidad lo que te hidrata son los minerales que contiene el agua. Si vemos por ejemplo gente en el desierto como los beduinos, que es la gente del desierto, los árabes, ¿no? De Turbán, que viven a 50 grados, no toman agua. Nunca vas a ver un beduino con sus dos botellitas de agua y así. Ellos toman sal, no están hinchados. De todo el planeta es la gente que más sal come y de todo el planeta es la gente que tiene mejor circulación y no sufre de presión alta, no se hinchan, etc. Para hidratar hay que tomar sal. Por eso los animales del desierto para hidratarse toman sal. Oye, doctor, ¿no te agarras aguamazos con los gastroenterólogos? Todo lo que tú dices, ellos lo dicen al revés. O sea, te dicen que debes tomar un montón de agua, que no debes tomar sal, que evites las azúcares, que entre menos ácidos tipo alcalinos de los que tú hablas así, limón, toronja, naranja, tra, 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 que le pares y tú dices al revés. Sí, lo bonito de esto es que yo me voy sobre los resultados. Yo lo que quiero es que funcione. Yo cuando doy talleres y consulta, lo que digo, ¿por qué me vas a creer a mí? Soy un fulano más que te está diciendo una contradicción, como está diciendo, pruébalo. Deja de tomar agua o ve los síntomas de cuando tomar agua. Si han tomado agua, lo que nos escuchan, nos están viendo, si han tomado más de un litro y medio de agua, más de seis meses, ahí te van los síntomas. Se te cae el pelo, zumbido de oídos, mareo, uñas quebradizas, dolores de articulaciones, cansancio, ansiedad, angustia, falta de memoria, falta de atención. Cuando esto evoluciona más tiempo, te puede dar fibromialgia. La fibromialgia se descubrió como enfermedad en 92 por la OMS. Antes no existía. Si tú ves los lugares donde hay fibromialgia y le da más a mujeres. ¿Por qué le da más a mujeres y por qué en ciertos lugares y por qué desde el 92? Si tú ves la progresión del consumo de agua y de la fibromialgia, son paralelas, van de la mano. En donde llega a un lugar, se hace la moda de tomar dos litros de agua, en menos de tres años se empieza a ver fibromialgia. Le da más a mujeres porque son las que más agua toman para bajar de peso. Y sí te baja de peso. El problema... Siempre te dicen que lo primero para bajar de peso es litro y medio de agua. Exacto. Sí te baja de peso porque estás perdiendo todos tus minerales. Al perder los minerales, el cuerpo gasta más azúcar. Cuando se acaba el azúcar te da una cosa que se llama ataque de pánico, que es lo mismo que una crisis hipoglicémica porque tu cuerpo está gastando 300 veces más energía. Cuando tú tienes diarrea, tu hijo tiene diarrea, le hablas al doctor, oiga, ¿qué le doy a mi hijo para la diarrea? Toma suero. Nunca te mandan agua. Sí, o estos bebidas energéticas y todo. El suero se inventó cuando hubo epidemias de cólera. La gente se moría de la diarrea. Para evitar la muerte por diarrea, se inventó el suero que es idéntico a la sangre. El agua es lo contrario, el agua sola, el agua sola embotellada que no tiene sales. Cuando tú tomas agua sola en diarrea, te va a dar más diarrea. Entonces, para evitar eso, se manda suero. ¿Qué tendríamos que tomar entonces? Es muy sencillo. Puedes tomar cualquier suero, el que sea cualquier suero comercial. Y yo lo que recomiendo para que esté más rico y sea más saludable, es un suero casero. Simplemente es agua de limón, con miel de abeja, sal de mar y bicarbonato. Y luego me dicen, oye, pero la sal te sube la presión, el bicarbonato te saca piedras en el riñón. Exacto. El limón te da gastritis y la miel te da diabetes. Así, o sea, me lavas leía. Así iba yo y dije, o sea, diabetes con gastritis, ahí te encargo. Mira, yo, esta medicina que estudié en la India, yo la estudié con el médico de Gandhi, que es el Hakim Abdul Hamid, un señor de 92 años con una salud perfecta, no había quien le siguiera el paso. Él lo que daba para la diabetes eran ayunos de miel de dos semanas, porque la miel baja los niveles de glucosa y estimula la regeneración del páncreas. Y esto es un tratamiento que existe desde la época de Avicena, un gran médico árabe, y desde Hipócrates. El agua que él mandaba tiene sal y bicarbonato, y no sabe feo. La receta es que te debe de saber bien y toma la cantidad de agua que tu cuerpo te pide. Es, me parece muy extraño cuando alguien me dice, oye, ¿cuánta agua debo de tomar? Pues es que yo no sé si tiene sed o no. ¿Cómo voy a saber más yo de lo que tu cuerpo te está pidiendo? Depende si hace calor, frío, si yo. Por ejemplo, la gente, perdón. No, no, le iba a preguntar que nos decías del suero este para cuando tengan usted o los niños de arrea, pero cuando no, digamos, así como de agua de uso. O agua de uso, y cuando haces ejercicio más. Eso es lo que te iba a preguntar. Cuando estás en el gimnasio, es inevitable, o si sales de clase de yoga, que te des sed. Sí, claro. O sea, pues, ¿cómo le das para que no? Claro. ¿Le entras a esa con el bicarbonato y vamos a reír? Totalmente. Yo no sé la cantidad de pacientes que tengo que tienen, que son deportistas de alto rendimiento de Ironmans. Ajá. Cuando cambian de agua sola o bebidas energetizantes a este suero, aumenta en promedio su rendimiento treinta por ciento. Se te quita la celulitis. Sí. A ver, repítenos. Agua de limpieza. Ay, nos convenciste. Repítanos. Enorme, vámonos por ahí. ¿Por qué te da celulitis? Bien. Es una hinchazón de tus células. Ajá. Cuando eso le pasa, la celulitis en la sangre, imagínate los glóbulos rojos que tuvieran celulitis, en lugar de estar flaquitos como donas, se hacen gordos. Sí. En lugar de vivir ciento veintisiete días, viven sesenta días. Entonces te puede dar anemia por tomar agua. Tomar demasiada agua. Y eso te da mucho cansancio. Ok. Entonces haces y haces ejercicio, tomas y tomas agua y cada vez estás más cansado. Vas al doctor y te dice, no, es que es estrés. Pero no es estrés, el estrés hoy en día es como el espíritu santo de la medicina. Nadie lo ve, nadie lo conoce, nadie sabe qué es. Tiene la culpa de todo. Y la culpa de todo. Los complementos vitamínicos, por ejemplo, y los jugos de frutas en sustitución del agua, ¿no? No. Si vas a tomar agua de, haz de cuenta, para los niños que no les encanta el suero, les das un juguito de naranja, ponle sal y bicarbonato. Ok. La sal no te sube la presión y el bicarbonato no te saca piedras. El cuerpo genera su propio bicarbonato, lo usa para compensar el pH, y además venimos del mar. Sí. Nuestra sangre tiene sal, normalmente. Entonces te quita. ¿Y el sabor? Te sabe rico, de veras. Sí. Tú ponle, vele poniendo una pizca, media cucharadita por litro, hasta que te sepa bien. Es que de repente cuando le pones sal a bebidas que no llevan, por ejemplo, tú le pones a un café, a un atas café le pones tanta sal y es un vomitivo. No, 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 es horrible. No, 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 no. No, 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 no. Cuando alguien se pone bien magaña de mis compañeros, lo primero que haces es café con sal y vámonos, mijo. Primer trago y adiós. Se te va a olvidar hasta el apellido. Mira, otro ejemplo, cuando tomas mucha agua y tomas un tequila o dos, te da una cruda salvaje. Si tomas suero, no te da cruda. ¿En los tés, doctor? O sea, el té procesado con agua. Es que tiene muy, tiene pocos minerales. Ok. Otro problema es que las hierbas medicinales de hoy no son las de hace 300 años. No. Porque la tierra, en lugar de tener 90 minerales, tiene 15. Entonces, antes tú leías un libro, tenías una hierba medicinal, romero, hierbabuena, la que fuera, y te curaba. Hoy en día, la misma hierba ya no te cura porque no tiene minerales. Oye, hablando de hierbas, ¿eso qué hace la gente ahora que a la botella, esta normalita de agua natural, le ponen gotitas de clorofila, por ejemplo? No es suficiente. ¿Mejora o qué? No es suficiente porque le falta la sal y le falta el bicarbonato para la conductividad eléctrica y para el pH. La conductividad eléctrica es electricidad en tu cuerpo. Ok. Eso es vida. Ok. La vida es electricidad. La célula más pequeña, la bacteria más pequeña tiene electricidad. Aparte, la limonada es chida, sabe rico. Sí, pero a ver, limonada, entonces, más miel, más azúcar, más bicarbonato. Agua de limón, miel, sal y bicarbonato. Si estás en la calle o lo que sea, pides un agua mineral de buena calidad, un caballito de limón y tantita sal. Y un litro, un litro y medio, ni multiplícalo por seis. Mira, esto se puede medir en la orina. Cuando alguien me dice, es que a mí no me entra la sal, le medimos la conductividad en la orina y la persona la tiene alta. Cuando una persona dice, es que yo necesito bicarbonato, me encanta, le medimos en la orina y está ácido. O sea, es increíble, digo, el cuerpo sabe perfectamente lo que necesita. Las aguas milagrosas de todo el mundo, de todo el mundo que hay aguas milagrosas, tienen conductividad alta y un pH alcalino. Por eso curan. Bueno, pues intentemos. En shock, a partir de mañana, mi monata, mi monata, mi monata, mi monata, mi monata. Dorf Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.